Lo de Pío es de traca también, ¿eh? A ver, de traca, de traca, tampoco de traca. Lo de Pío es más en plan las expectativas. Sí que yo creo que las tenían altas la gente, yo creo, y sobre todo la gente de España tenía altas expectativas con que los equipos españoles fueran allí y demostraran un poquito más de lo que ha demostrado Pío. Pero se entiende también que, a ver, Peluche y Caligari son los segundos de la liga o han quedado segundos en fase regular y al final Pío es un equipo que no ha clasificado para los play-offs. O sea, me esperaba que fuera 5-0, 5-1, no. Me esperaba que fuera más peleado, sí. ¿Quedan los equipos españoles retratados? Tampoco creo que sea así. Tampoco creo que queden retratados los equipos españoles. Sí que es un aviso, es un aviso. Es un aviso que la gente no puede ir confiada al Mundial, la verdad. Es un aviso. Otra cosa os voy a decir, y ya lo digo ahora ya para empezar con esto, me parece absolutamente lamentable las condiciones en las que hemos tenido que ver ese amistoso. Cuando seguramente es amistoso, creo... Que os voy a decir una cosa, no es coña. Creo que ese amistoso, al menos para la gente de Internet y tal, ha tenido incluso más hype que algunos partidos de las finales. No es coña, no es coña. No sé vosotros, eh. Creo que ese amistoso tenía incluso más hype que algún partido de las semifinales, alguna semi, incluso no sé si te diría incluso la final. Hype por el tipo de partido que era, no digo por la calidad de jugadores en general, que lo tuviéramos que ver con alguien en la grada, enfocando el partido desde China y desde Kuala Lumpur, con una calidad de imagen baja, por no decir malísima. Todos los partidos los tenía Televisa y el sponsor de Pío no lo podía emitir Televisa, ya que solo podía emitir equipos con el sponsor Santander. El resto sí. Y Televisa, si no podía emitir el partido, no lo podía emitir nadie por el dinero que pagaron. Entiendo que sea así, pero ¿y por qué no Pío puede jugar con una camiseta alternativa sin los sponsors que no se pueden transmitir en Televisa? ¿Dónde estará el partido de Pío? Este, así no tenemos que ver, es que es coña. ¿Viste qué bonito se miraba el seshued verde? Pues claro que lo vi. Furby estaba bailando los de Pío. Fue histórico, ¿no? Bien el detalle ahí, buen detalle ahí de la gente de Pío. Fex. Muchas gracias México. Fex, muy bien. Y ahí empezó lo que os decía, las gradas. Pero, con todo el perdón, todo el perdón, y no te digo que no haya gente, porque es un estadio enorme. Queremos invitar a estos dos equipos para que se llene el estadio, pero si el estadio cuando más vacío estaba es cuando estaban jugando estos dos equipos. Se ha quedado demostrado que tampoco ha sido el máximo hiper super incentivo. Empezaba un Mavego. O Mavego contra... ¿Quién era el 12? ¿Es Furby? No es Furby, ¿no? Ese no es Furby. Voy a enviar un par de mensajitos a la peña a ver si... ¿Quién del sur la nene? Un asus más por aquí. Totalmente, en los primeros minutos... Es que aquí, imagínate, creo que en el stream de... Pio vs Peluche. Creo que en el stream de DJ se ve más... ¡Sigue Peluche! Es que mira cómo se ve, colega. Mira cómo lo estaba viendo DJ Mario, chavales. ¡Sigue Peluche con el balón! ¡Mano a mano de Peluche! ¡Fuera! ¡Fua! Esto no se puede ver. Bueno, el 1-1 y el escalado de esto... F total, ¿no? El escalado, nefasto, ¿no? O sea, ni un gol en escalado. Ahí está Furby. ¡Buah! Aquí es un gol de mala leche. Es un gol que, mira, pues... Pasa porque de arriba dijo que tenía que pasar. Al final es un rebote. Sí que está solo mi colega, ¿eh? Pero... El Rayo hubiera competido más. No hubiera sido fácil para el Rayo tampoco. La verdad, os voy a decir una cosa, ¿eh? Tácticamente, ¿cómo lo visteis? Muy flojito. Muy perdidos. Full correr y ya. No se podía ver nada. Esta gente, tácticamente, no sé, pero... Le mete más intensidad. Nos van a pintar la cara Polo en el Mundial. ¿Ya hablaste con alguno de la altura? Mira, estoy hablando con Lasha, que me acaba de responder. Pero es que... Yo no creo que quieran hablar ahora. Digamos que la derrota tampoco es que les haya sentado muy mal. A ver, es un amistoso, chavales. Ahora van a disfrutar de estar ahí en México, aclimatarse un poquito. No, de fiesta no. Estarán tomando algo. No es tan tarde. Enrique izquierda fue el árbitro contra Jorge Ibañez, que se está mintiendo el héroe. ¡Ezquera! ¡Uf! No era mala, ¿eh? No, pero sí, se la di a la Ana. Pero también me lo dio ella a mí al principio. Ahora ya no hablamos tanto, pero al principio hablábamos bastante. Uy, se perdió el gol este. Madre el Real Madrid y le he hornado. Arriba Pío. Hostia, es que se ve fatal, ¿eh? No hay ninguna otra de estos que se vea mejor, chavales. Primer gol, rebotillo. A ver el segundo gol de Peluche. Tengo un trolink aquí. Atención, señores. Ah, pero que lo estaban retransmitiendo por Twitch, la peña. Va, 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 va. Viene peluche el segundo. ¡Vua! Corazo, ¿eh? Corazo, ¿eh? Fallo en el pase. Y en dos toques, ¿eh? Va, 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 va. Uf. Pero, muy fácil, ¿no? Bueno, este gol que nos lo habíamos perdido, pero la otra retransmisión se ve mucho mejor, ¿eh? Uno contra uno salió en el dado, chavales. Ahí está Monjil. Qué bien. Mirá que Monjil se le da bien esto, ¿eh? Pero si es Monjil, chavales. ¿No? Dice, clave la táctica de Pío para utilizar a unos ocho jugadores en campo para enfrentar a Peluche Caligari. Ya, ya, esto fue... Vaya, vaya locura. Y encima mete un gol justo ahí, ¿eh? Madre mía. Me salté 3-0. Pero porque no está grabado, me imagino, ¿no? Le va a pegar el de Peluche Caligari. ¡Cómo tiembla esa cámara! ¡Zoom! 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 ¡Le pega con todo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Quién era? ¡Lopo! Era Lopo, ¿no? ¡Gol! ¡Y es Lopo, Ibai! ¡Y es Lopo! ¡Tiene más años que el mear! ¡Le pega a Lopo! ¡Arriba, fuera! A ver, yo creo que el 1x1 de tiro se lo tiene que cascar 100%. Se lo tenía que cascar Víctor Monjil, ¿eh? El último partido de Lopo. Vale, te despides con un 5-0. Bueno, pues pa' casa. Y no sé quién es. ¿Es Rivero? Es un zurdo. ¿Quién es ese zurdo? ¿Pero quién es ese zurdo, Martí? ¿Pero quién es ese zurdo? ¿Será Lasha? ¿Será Monjil? ¡Es Monjil! ¡Le pega a Monjil! ¡Un comparadón! ¡Qué comparadón! ¡Ahí está la Rivers! Se le fue. A Lana también se le fue. Un golpe de realidad para los que menospreciaban el nivel de Américas. Habían quienes decían que hasta Pío ganaría los primeros de América. Yo eso no lo dije en creo nunca, ¿eh? Yo creo que, aunque siempre he dicho que creo que los equipos de España son un punto mejor en cuanto a táctica, sobre todo táctica, y aunque los equipos de la TAM han mejorado mucho con el tiempo, creo que, bueno, pues el tema ritmo y el tema aclimatarse al sitio les va a dar un por culo a la gente de aquí. No solo la de aquí, sino las que vengan desde fuera a jugar a México, todos los equipos invitados. Tiró de 5 de skills. Fue el primer partido de Monjil y Sambos en el equipo. También es verdad. Ahora mismo tiene piezas nuevas que se tienen que adaptar. ¡Viva el Cristiano! Al final es la primera toma de contacto entre España y LATAM. ¡Voy a patear el penal, Rene! El entrenador. ¿Este era el cuarto? Este era el quinto, o sea, nos hemos saltado el cuarto. Que afuera el uno para uno también el cuarto. Se la prepara, la toca con mimo, con cariño. Le pega el zurdo mexicano. Viene, uno, dos, tres, le pega el zurdo. ¡Oh, qué mal! Es Víctor Monjil, con la diestra lo que pasa es que está invertido, chuta y fuera. Y se la iba y ha ido, eh. Está muy mal, eh. ¡Ay, Dios santo de mi vida! ¡Ay, Dios santo de mi vida! En esas repescas y en ese Mundial. Se vende el 0-4. Se vende el 0-4. ¡Le pega! ¡La saca, la saca, la saca, la saca, la saca! ¡Y va a volver a tener! Claro. El árbitro no pita. El árbitro dice, me lo estoy pasando bien. Yo no quiero irme. Sí, 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 sí. Y mete la última, ¿no? Le pega Peluche Caligari. Le pega Peluche Caligari. 0-4, Ibai, a la media parte. Esto no nos lo esperábamos, Ibai. Bueno, bueno, sorpresa tremenda. Bueno, de hecho, Martí… Y el quinto que caía de la mano del entrenador. Esto ya es, chavales, que te metan 5-0 y que el último gol sea del entrenador. No, un amistoso tal, no sé qué. Sí, bueno, amistoso. Yo soy jugador y me voy rayado ese partido siempre. De chill. De chill, en tres semanas hay Mundial, eh. De chill y casi se pegan. Y ahí quejándose con el árbitro. Mira de chill, mira lo que era de chill. Aquí con el árbitro. Todo rayado, el Mon Gil. Mira el Mon Gil, se andaba de chill. A ver, de este partido, ¿qué hay de por ahí? Ah, mira, si estaba la… Are Gameplays, ¿no, chavales? Buena foto así de lado, eh. Yo, jaja, la Kings League de América era gratis. En el 4-0. Estos son los comentarios en el 4-0. No mames, jaja, pero toda la semana estaban mame y mame y mame. Vamos de la verga, los van a eliminar aliens. Bueno, durito, durito. A ver en el 5-0. Ya flipas, ¿no, la peña? Esto es una burla para Rivers. Hace todo por el equipo, tantita sangre que en las venas. Ya dejándose tan muerto. Jugadores sin huevos, la verdad, solo están ahí por los viajes o conocer a los jugadores famosos y streamers, pero no están para lo más importante que representar a un equipo. Para esto, la próxima vez se queden en España. Bueno, la afición dura, dura. Nos falta ver el gol de Pío, ¿no, chavales? El gol de Pío no lo hemos visto. Podría ser, eh. El gol de Pío con 8, que me habéis pasado por aquí. Me habéis pasado por aquí el gol de Pío con 8. El gol de Pío cuando estaba con 8 en el campo, chavales. Que fue una absoluta barbaridad. Utilizaron 8 jugadores en el campo para enfrentar a Peluche y Caligari. Esto me parece. O sea, mirad esta foto, chavales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el campo. Y aquí se mete el gol en el 38. Literalmente, vamos a verlo, porque esto es histórico. Osmar tiene a Clarín. Es por aquí, ¿no? Sí, sí. 0-7, a lo mejor. Viene Pío, quiere la contra. 1 contra 1. Busca a Carlos. Aquí, por ejemplo, Mavego tuvo esta. Esta que tuvo Mavego, aquí no entiendo cómo no la dio. Fuera por él. Esta es muy clara de Mavego, eh. Sí, sí. 0-7, a lo mejor. Viene Pío, quiere la contra. Mira este espacio que se queda aquí. Aquí, Tigi. O Tugi-Tigi. Entre 3-4 le quiere pegar. Le pidió prestado a un jugador, a un equipo de la Peoples. ¿Cómo? Hostia, pues sí que es verdad, ¿no? La Peoples terminó hace como tres semanas. Y eso ni va a continuar. Mejor hubieran metido a producción. Rubén Sambuesa. Para eso, con todos los respetos al jugador, que es un jugador que solamente es buenísimo. Podían traer al polcho, ¿no, chavales? En Pío ahí, tranqui, pim, pam, pum. Traen al polcho, historia, contenido ahí y tal. Abucheo, salseo. Molaría, ¿no? Mira, fijaos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el portero que ahora saldrá por aquí. ¡Uy, qué bueno! Ya la sale. Justo cuando meten el gol. Es increíble esto. A ver, el gol es un golazo. Vamos a ser sinceros. El gol de Omaveo, Omasexo, es un golazo. Con la zurdita. Es un golazo. Es un golazo. A ver, el gol es un golazo. ¡Qué bueno! ¡Ay, ay, 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 ay! Se la suda. Entonces fue 5-0, ¿no? Literalmente fue 5-0. Literalmente. Yo era el Pío, el único que puede salvar este barco. ¡Qué golazo! Golazo, Dios santo de mi vida, lo que acaba de hacer Omaveo. Ahí vemos la repetición. ¿Dónde la ha puesto? ¡Carlos Omaveo! ¿Y qué hizo Carlos Omaveo antes de ese disparo? Se preparó. Se puso linda. Se me llamaba. Y la Rivers. A ver qué decía la Rivers después del partido, chavales. Esto es tan interesante. A ver qué decía la Rivers. Ni un minuto más de salarme, trago el grano. ¡Qué grande es! Aparte de... Esto está increíble. Esto está... Ni p*** de altura, pero no pasa nada. Vamos a estar. Vamos a estar. Queda tiempo. España, que estos güeyes... Bueno, al menos se lo pasó bien, ¿no? Nada, gente, nada. Este... Ni modo. Nos tocó ser hijos. Fuimos hijos. Que sirva para aprender. Para el Mundial. Que sirva a los equipos de España. Que estos güeyes... Pues vienen bien, güey. Vienen bien. Y que la altura pesa muchísimo. Y ya, no es excusa, ¿eh? No es excusa. No es excusa, pero... Que sepan. Que sepan que son cosas que... Que les van a afectar también. Y nada, de frente a nada. Gracias a todos que estaban viendo. Gracias a todos que estuvieron. Desde casa, desde aquí, desde donde sea. Les agradezco mucho. Ya va a empezar esta esmaya, así que me tengo que ir. A ver. No pasa nada. Es una experiencia que me voy a llevar para toda la vida. Al final del día, les digo... Lo hicimos por todo esto. Lo hicimos por todo esto. Por estar aquí con ustedes. Por probarnos. Y... Y... Es todo, ¿ok? Los quiero, cabrones. Gracias por apoyar a Pío. Y... A Samper, que vamos a hablar estos días también. No sé si cuando esté en México o cuando vuelva. También le puede decir las cosas que hará que están cercanos. Y ahí les puedo dar un toque de atención para el Mundial. Creo que... Es bueno que le pase esto a Pío ahora mismo, ¿eh? Creo que que le pase esto a Pío es bueno para Pío. La verdad, chavales. Os lo voy a decir. Es bueno para Pío para darse cuenta de que aún queda mucho trabajo por hacer. De que aún les falta para estar al nivel competitivo tanto de Latam como de aquí. Si tiene que pasar en algún momento es ahora. Veremos. Veremos cómo van las cosas. A priori no son el equipo más peligroso. Pero... Si... Empiezan a rodar las cosas o empiezan a trabajarlo bien y pueden pasar... O sea... Pueden sorprenderse. El equipo revelación si hacen algo. Mongil me parece un gran fichaje. Sambueza a ver qué tal se adapta también. Veremos si se va Lopo y tal también. Pues a ver a quién traen por Lopo. Pues veremos, chavales. Veremos a ver qué pasa. Ayuda más de lo que perjudica. Total. Si te tienen que pasar en algún momento mejor que te pase aquí. Contra Peluche encima. Que sepas que el nivel de Américas también está alto. Tienes que ir con cuidado con todo. Y nada, toque de atención. Música 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 Música